El hallazgo se produjo el día jueves a las 15 y 20 horas en el interior del cementerio municipal de Vallemí, ubicada en el barrio San Blas de esta ciudad. Se trata de un recién nacido de sexo femenino en avanzado estado de descomposición. Se tuvo conocimiento del hecho a través de Antonio Bovarín Cáceres, quien dio aviso a la Policía Nacional del macabro hallazgo en un panteón familiar dentro de una bolsa de polietileno de color negro. Según el médico forense, el doctor Luis Areco, el cuerpo del recién nacido tendría cinco a seis días sin vida, siendo probable causa de muerte asfixia. Culminado los trámites de rigor, se realizó el entierro del cuerpo sin vida del recién nacido en el mismo cementerio municipal. Al respecto, hablamos con el suboficial inspector Adán Testa, de la Policía Nacional. Asimismo, desde la comisaría 16ª Vallemí, nos reportaron un hallazgo de un cuerpo sin vida, de un recién nacido, el día jueves, 9 de los corrientes, a las 15, 20 horas, en el cementerio municipal de esa ciudad. Se trata de un recién nacido de sexo femenino en avanzado estado de descomposición. Tenía un pañal desechable y clan umbilical, desconociéndose a la madre y las circunstancias de cómo fue a parar ahí. Se tuvo conocimiento a través de un poblador de Vallemí, quien manifestó que el miércoles 8, día de feriado, recibió un aviso de que dentro del sepulcro familiar hubo una bolsa de polietileno de color negro, por lo que fue a verificar el panteón familiar, encontrando efectivamente un polietileno de color negro que tenía un olor desagradable, por lo que buscó un pedazo de hierro para llevar y tirarla hacia el fondo. Y cuando estaba a punto de tirarla, se desprendió el envoltorio y ahí se percató de que era un bebé recién nacido, ya sin vida. Se convocó al representante del Ministerio Público de la zona y acudió también quien ofició de forense, el director del Centro de Salud de Vallemí, quien constató que tenía una libidez cadavérica a nivel de zona abdominal y desprendimiento del ojo, siendo la probable causa de muerte asfixia, que tendría ya de 5 a 6 días ya en ese estado en dicho lugar. La circunstancia se desconoce y se realizan las averiguaciones correspondientes para tratar de esclarecer este caso, si se trató de una muerte circunstancial o provocada. Entonces, por lo que es recién nacido, se deduce que al nacer habrá fallecido por la asfixia, según el forense. Ahora, ¿qué es lo que causó esa asfixia? Está en proceso investigativo. ¿Hay alguna forma, qué información tienen ustedes, su oficial, si es que se puede dilucidar quién serían los padres? ¿Esto maneja el Ministerio Público, criminalística? ¿Cómo se manejaría esta situación? Y los datos básicos de la pesquisa es, empezamos a verificar, primeramente en Vallemí hay dos centros asistenciales, está el hospital del IPS y el centro de salud del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y también hay, a nivel particular que se hace todavía hasta hoy, los partos con parteras empíricas, ¿verdad? También se debería de averiguar todo eso y está en esas averiguaciones correspondientes para ver qué se puede, porque a partir de ahí hay que empezar la investigación para tratar de llegar a la persona, a la madre sería, o los asistentes médicos que ayudaron al parto, ¿verdad? Que tuvo ese desenlace. El hallazgo se produjo el día de ayer nada más, es decir, ahora empieza toda una etapa investigativa. Así mismo, como ocurrió sería hace cinco o seis días según el reporte médico, entonces a partir del hallazgo empiezan las averiguaciones tratando de dilucidar el origen, las circunstancias de todo lo sucedido.